El Instituto Literario de Veracruz y Talleres de Capacitación para poder desarrollar y poder manejar nuestra empresa cultural de manera mucho más óptima. Nos han apoyado en muchos aspectos, tanto de contables. Uno de los talleres era cómo manejar las finanzas, cómo tener bien estructurada la empresa, inventar los nuevos mecanismos y herramientas que nos dieron y que nos apoyaron con los cursos. ¡Sácale jugo a tus ideas creativas! Asista al Tercer Foro de Empresas Culturales y Creativas 2016, conferencias magistrales a cargo de los críticos de arte Luis Kamnitzer y Gerardo Mosquera, del creador del concepto de economía naranja Felipe Huitrago y del ceramista veracruzano Gustavo Pérez. Además de 11 talleres de capacitación en 10 municipios del Estado, una exposición de productos y servicios culturales, música y más. Del 23 al 27 de agosto. Informes en www.iv.gov.mx Invita Secretaría de Cultura, Sectur, IV, Gobierno del Estado de Veracruz.